Hola, feliz presente. Yo soy Cintia Angelical y estamos en la sección sueños y mensajes. Vamos a ir a un sueño muy bonito, muy increíble. Viajar en un globo aerostático. ¿Cuál es la emoción cuando tú estás viendo todo desde arriba? Cambia tu perspectiva. Eso significa no todo es lo que parece. Si tú solamente ves hacia abajo, no estás alcanzando a ver todo el panorama. Es eleva tus pensamientos, cambia tu forma de pensar y atrévete a ver todo diferente. Un poco más allá de lo que tus ojos realmente ven. Cualquier vivencia, situación, experiencia, si tú la ves solamente desde el lado del dolor, no alcanzas a ver todo el aprendizaje a tu alrededor. Es por eso que los globos aerostáticos, tú estás elevado, entonces tú volteas hacia abajo, entonces ves todo el panorama, toda la perspectiva. Es lo mismo. Ve un poquito más arriba y dile al creador, permíteme ver con tus ojos desde lo alto, para que entonces empieces a ver la situación en general y veas el aprendizaje de lo que te está tocando vivir en estos momentos. Nos vemos en el siguiente saindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!